Por un lado estábamos hablando, don Francisco, de las imprudencias viales y por otro, los cobros excesivos. En muchas ocasiones, por ser viernes, sábado o domingo, cobran de más, o el famoso día lunes, o si es un día festivo, lo cual no está aprobado por las autoridades. Hay una tarifa para cada una de las unidades de transporte y eso es lo que están obligados a cobrar. Tenemos estas imágenes que nos llegan precisamente de unos microbuses de rutas cortas en Chichicastenango. Observen ustedes la forma en que viajan las personas, realmente es un atentado. En cualquier momento puede ocurrir accidente, como se ha suscitado en varias oportunidades donde personas han perdido la vida. Y en este caso no hay sanción muchas veces para el conductor, porque como siempre se da a la fuga. Una situación que es para que las autoridades de la Dirección General de Transporte Extraurbano tomen en cuenta, porque muchas veces se hacen operativos, pero no se ven los resultados. ¿Persisten este tipo de situaciones? Hay veces uno se pregunta, Gadiel, ¿qué cantidad de inspectores tienen? ¿Dónde se ubican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las cantidades de sanciones que dan diariamente a este tipo de transporte? Porque en caso contrario, esto va a persistir y pone en peligro la vida de los usuarios. Y don Francisco, otro punto también muy importante, hablemos de los inspectores. En muchas ocasiones están con tanta corrupción, tanto inspectores como pilotos, porque van a cierta velocidad y tiran, donde está el inspector, un billete, un paquetito con dinero, donde el inspector lo recibe. Eso se ha visto evidenciado en múltiples ocasiones. Yo no sé si producción pudiéramos tener una imagen donde se pueda observar el número de placa o en algún momento solo una de las dos imágenes para poder observar el número de placa. Sabemos que las autoridades nos están viendo y por supuesto queremos que se detenga esto. Es por el bien de los guatemaltecos, es por cuidar a nuestros guatemaltecos. Y mire, don Francisco, ¿cómo va esta unidad de transporte? Y es en Chichicastenango, las curvas, los ganchos tan complicados, la carretera tan difícil. Aquí tenemos el número de placa, es el 598, don Francisco, BKQ. Ese es el número, aquí está el reto para las autoridades de la Dirección de Transporte Exaurbano para que sancionen al conductor de este microbole. ¿Tienen el número? ¿Tienen esta imagen? Creo que es más que evidente para que se proceda. Esto se hace con la intención de salvaguardar vidas. Recordemos, llevan personas, vean cómo viajan, muchas veces la necesidad los obliga, pero la responsabilidad recae en el conductor que permite esto. Y queremos aprovechar este espacio para recordar a nuestros amigos televidentes. Usted tiene situaciones similares a ella, quiere denunciar. Le recuerdo que la línea de comunicación entre Guatemala y Telediario es el 5691-7782. Esta es una vitrina, esta es una ventana que brinda la oportunidad para que usted denuncie. Envíenos sus fotografías, envíenos sus datos, envíenos videos. Le repito, don Francisco, el número de teléfono. Por favor, apúntelo, familia guatemalteca, 5691-7782. Tenemos que parar esta situación, este patrón cultural de donde caben tres, caben ocho. No, no puede ser. Estamos jugando con la vida de los guatemaltecos. Por supuesto, y bueno, con estas lamentables imágenes que ustedes tienen en pantalla, nosotros vamos a continuar informando, sobre todo, y algo que hay que tomar muy en cuenta, por favor, la denuncia. Si usted no denuncia, es partícipe de esta situación. Así que tiene que hacerlo, tiene que denunciar a las autoridades correspondientes este tipo de abuso, sino permitir que lo trasladen de esta forma.